Ahí bailas, marchando con los chicos Cuando regresa ves Sus compañeras de las Catalinas Quierde, no estaba ni una Toditas han estado marchando Literalmente con los del colegio benigno mal ¿Qué malos los del benigno? No, no tomas ni la cuenta A la pobre abrilla Y ahí quedarse la virgen para siempre Yo creo que una claridad Fue alrededor de los 14 años Más o menos Que no quería No quería llegar al mundo de los adultos Sino que quería quedarme en el mundo de los niños Y empecé a entrar en una crisis muy fuerte De sentir yo No quiero dejar de jugar Quiero seguir jugando en mi vida ¿Qué voy a hacer? Y entonces justamente paralelamente a eso Ya mis papás Había estado muy sumergida en el mundo del teatro Por mi familia Me di cuenta de eso Viendo también tanto teatro Que el teatro era el espacio Y la posibilidad de continuar jugando Entonces a los 14 años Ya sentí que era un espacio Que de alguna manera me daba seguridad Y a los 16 años Cuando yo tenía 16 Se funda el patio de comedias Y a los 17 hice mi primera obra Aquí en este escenario Aquí hemos sido felices Eso puedo decir Me emociono porque es un espacio Que tiene vida Son espacios que respiran Que tienen mucha esencia De tanto proceso de búsqueda De tanto proceso creativo De eso, de mucha felicidad Porque creo que para quienes Tenemos el gusto de hacer lo que amamos Es un privilegio Haber hecho lo que amamos Y nos ha dado mucha felicidad A ver, yo creo que la risa realmente Es una posibilidad maravillosa Primero de conectarnos con nuestra inteligencia De hacer un juego irreverente De la misma realidad De igualar también la realidad El humor tiene esa inmensa capacidad Además de poderse reír Creo yo, de uno mismo Autodesacralizarse a uno mismo Para poder en este sentido Alivianar tu propio ser, tu ego El humor humaniza El humor conecta El humor tiene esa capacidad maravillosa De liberar De liberar tensiones De liberar prejuicios De liberar la potencia La posibilidad De lo que acontece en el escenario Es un acontecimiento mágico El espacio del teatro Es mi manera de estar en la vida Lo que ve en una obra de teatro No es solamente lo que ha visto en ese momento Sino un proceso previo Y detrás de ese proceso Está un montón de gente Que posibilita que el teatro acontezca La fotografía tiene este acto maravilloso De comunicar, ¿no es cierto? De conectar Sembramos futuro ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.